Chiqui, otro gol, sirvió para el empate, aún tuve un rival muy difícil, ordenado y prolijo, ¿no? Sí, la verdad que sí, sacamos un punto, por ahí a lo último tuvimos situaciones para poder ganarle, pero bueno, lo importante es que se pudo levantar un partido que estuvo la verdad que muy duro. Bueno, la jugada que aparecés en el gol por atrás de Juan Piper Alta, ¿está ensayada o se te ocurrió en este momento? No, no, la idea fue, cuando me pone Gustavo, la idea era que vaya ahí junto con Juan y justo, cayó atrás de Juan y bueno, me quedó a mí. Bueno, Chiqui, me alegro, segundo gol, esta cancha te queda bien me parece. Sí, gracias, muchas gracias.